Estamos a partir de la semana que viene haciendo lo que se llama vigilancia activa de casos de pacientes asintomáticos en las residencias de larga estadía que son más de 200 en Mar del Plata en una iniciativa de la Secretaría de Salud con la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Estos consejos son voluntarios? Así es, son voluntarios, nos comunicamos desde la Secretaría con los diferentes hogares, los directores y los dueños manifiestan un querer de hacerlo y bueno, se eligen al azar en una cantidad determinada de residentes y de trabajadores y se hace un análisis por pool que se llama, que se evalúan varias muestras a la par y bueno, si se detecta un positivo, si se analiza en su conjunto individualmente. Pero bueno, la idea es buscar conocer la situación epidemiológica que hay en los hogares que todavía tenemos que seguir prestando mucha atención. La idea es estar alertas ante un posible rebrote. Así es, esa es nuestra mayor preocupación. Las personas mayores sabemos el impacto que tiene esta enfermedad en las personas mayores, la letalidad que tienen las personas mayores, con lo cual sigue siendo nuestro foco de atención constante, como fue el año pasado, bueno, seguimos en este momento. Lo importante es que aquellos que tengan familiares, principalmente en geriátricos, mantener todas las medidas de prevención. La pandemia no terminó. Tal cual, así es. La pandemia no terminó, las normas por parte del Ministerio no se han relajado, siguen las mismas normativas con respecto a los hogares de larga estadía y también los hogares de discapacidad. Las medidas de prevención, de distanciamiento, de uso de tapabocas, de higiene, tienen que ser permanentes. Hay muchos hogares que han transitado brotes ya y por suerte lo han transcurrido bien. Así que bueno, estamos en este momento en querer conocer qué situaciones epidemiológicas están teniendo, en tanto que se está llevando adelante la vacunación. Entonces hay que ir poniendo en la balanza y complementando las actividades. Si bien ahora hay una baja de casos o una estabilización, ¿cómo están trabajando desde el municipio con respecto a estos números? Los números son reales y son los que nos muestra que la ciudad está en un estado de equilibrio, pero sabemos que en unos meses más, en unas semanas más, cuando empiecen a circular los virus respiratorios, dado también por el movimiento de la ciudad. No es lo mismo este marzo que el marzo pasado, ni el abril que el año pasado, con lo cual va a haber circulación, los chicos en las escuelas, las personas fábricas trabajando. Bueno, esa es la preocupación que tenemos, sumado a la situación epidemiológica de Brasil. Estamos expectantes, recomendando todo el tiempo las medidas de distanciamiento, de nuevo te lo digo, el tapabocas bien usado, el distanciamiento que uno ya sabe que tiene que tener.